En octubre de 1992, Elena Poniatowska publicó dos artículos relacionados con un prólogo de un libro más acerca de Pedro Infante. En ellos menciona que el ídolo de las multitudes murió dos veces, primero en el cielo de Mérida, después en la tierra de la Ciudad de México, el 15 de abril de 1957. A partir de ese momento se armó un San Quintín. Los mexicanos se quisieran morir también. ¿Morirse a los 39 años será posible? Las consecuencias de su desaparición fueron fatales. El pueblo de México aguanta un piano, aguanta el PRI, la corrupción de sus gobernantes, la voracidad de la iniciativa privada. Pero la muerte de Pedro, eso sí, no lo aguantó. Ya la parca se había llevado al charro inmortal, Jorge Negrete. Ahora se llevó al cantor de la alegría. Eso sí que no. Hubo lesionados, desvanecidos, suicidas. Una niña de 14 años en Monterrey le decía a su papá y a su mamá, yo sin Pedro no puedo ni quiero vivir. Otra más en Venezuela. Tantas. En el panteón no cabía un alfiler. Hubo 43 heridos y 100 golpeados. Monumentos destrozados, cruces hechas añicos, angelitos desalados. La tierra del panteón jardín convertida en picadero, pisoteada, ultrajada a la hora del apocalipsis. La vida es canija, pero la muerte es más. Al igual que otras jovenazas, quisiera rendirle a Pedro un homenaje y esparcir a sus pies un ramito de no me olvides. Total, yo soy de su borregada. Lo confieso virtualmente y a renglón seguido paso a entonar la canción que hizo soñar a tantas mujeres. Amorcito corazón. En muchos lugares públicos y en pequeños negocios existen grandes pósters de Pedro Infante. A todos les cae bien. Lo aman como Emiliano Zapata. El mexicano valiente, enamorado, el charro cantor. El que salió del pueblo es uno de ellos. En realidad a Pedro lo mataron sus mujeres y las urgencias de esas mismas mujeres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.